Esto es una plataforma superior Salva escaleras número 1 Hotel Coral Vamos a ver lo que hay en la botonera Mira, modelo SV, número de serie 1901-32, año de 2019 De salir, son mecanismos de estos Esto también, 1901-33, año de 2019 Bueno, pues eso es todo Gracias por ver el video